Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Strats. ¿Hace que no traigo strats? Madre mía, no se acuerda ya nadie del último día que subí alguna strat. Pero bueno, estamos aquí. De vuelta, una strat muy sencillita. La idea es atacar la parte de arriba de guarida, ¿vale? Os voy a enseñar una strat de ataque y luego os voy a enseñar una de defensa, ¿vale? La defensa la podéis hacer solos. La de ataque, pues, bueno, necesitaréis por lo menos a una persona más. Por lo menos, ¿vale? De todas formas, si sois cinco, sería lo ideal, lo idóneo, ¿ok? Voy a coger Mettermite con escopeta para hacer los agujeros que tendrían los defensores y así enseñarnos todo perfectamente, ¿vale? Así que nada, vamos para allá. Tenemos que ir a la parte superior, ¿vale? Porque es la que vamos a atacar y es la que se suele, bueno, pues, finalmente defender primero, ¿no? Y va a ser, pues, una estrategia que yo creo que vais a poder aplicar de continuo. Entonces, bueno, vamos al lío. Lo más importante, ¿qué vamos a atacar? Vamos a atacar la brecha, ¿vale? Vamos a atacar la brecha y vamos a plantar en ella. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo suelen tener la setup los defensores para que vosotros lo tengáis en cuenta y ya estaría, ¿vale? Entonces, a ver, el ataque. Bueno, para el ataque vamos a necesitar Thermite, algo que quite lo eléctrico. ¿No? Tatcher, Maverick, Pems con Osa, lo que sea, ¿vale? Una Jink. La Jink ya es un poco más opcional, ¿vale? Lo más importante es que tengáis Thermite. Entonces, con que seáis Thermite y algo que tire Pems es suficiente. Pero bueno, Thermite, algo que tire Pems o algo anti-electricidad. Una Jink está muy bien. Y luego, pues, podéis añadir una Nomad, podéis meter una Ash. Bueno, esto ya, el resto de personajes dan un poco igual. Esto ya, cada uno, lo que quiera. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos aquí, ¿vale? Con Thermite y algo que quite lo eléctrico. Y vamos a abrir esto, porque esta pared suele ser la que los defensores, ya os digo yo, que van a tener brecha más. Importante, cuando abráis esto, ¿vale? Es importantísimo que tengáis mucho cuidado con la espalda. Entonces, bueno, aquí mi consejo va a ser el siguiente. Thermite aquí con el anti-brecha, ¿vale? Para que abráis. Y luego, si aquí arriba se queda un glass o algo, alguien que pueda cubrir las ventanas, lo vais a tener muy sencillo, ¿vale? Para poder coger esta posición. Pero bueno, ahora, de todas formas, os explico también otra forma de cubrir esto más sencillo. O sea, esto es un, por si queréis hacerlo desde aquí, ahora os digo como yo lo haría. Vale, vamos a abrir aquí. Una vez que hayamos abierto, ¿vale? La idea va a ser intentar plantar justamente aquí, ¿vale? Aquí estarán las bombas, que ahora no están aquí porque no las he seleccionado aquí. Pero bueno, la idea sería plantar aquí. Generalmente, los enemigos, si son medianamente listos, van a tener esta pared reforzada, ¿vale? Y esta la tendrán así, con una línea, ¿ok? O al revés. En cualquier caso, no os da igual. Si tienen las dos reforzadas, muchísimo más fácil plantar. Muchísimo más fácil porque no os van a disparar desde aquí. Vais a poder colaros desde aquí, ¿vale? Os coláis así y plantáis. O sea, estando esto abierto, pues vais a tener que hacer lo siguiente, ¿vale? De normal, también, los defensores tendrán esto abierto, si son medianamente hábiles, y esto cerrado. O al revés. Da igual, ¿vale? Pueden tener esto abierto y esto cerrado. Pero lo deberían tener así, para poder cubrir de esta forma, ¿vale? Entonces, importante tener esto controlado para saber si lo tienen abierto o cerrado. Y ahora es cuando ya viene lo que viene a ser el ataque. Thermite y Thatcher, como hemos dicho, ¿vale? Aquí, para hacer esto. Una vez habían bricheado, van a esperar. Se quedan aquí holdeando, droneando, echando un cable, lo que queráis. Os quedáis aquí vigilando tranquilamente. Mientras tanto, ¿qué es lo que va a hacer el resto del equipo? ¿Vale? El resto de integrantes del equipo. Mientras Thermite y Thatcher están aquí. O si también está, pues supongamos que Asa aquí ha ayudado. Van a venir por aquí. Por aquí debería venir Jink, ¿vale? Vamos a pegarnos una droneada aquí rapidita. Para ver, pues eso, que no tengan una forma ahí, que no tengan cosas raras, ¿vale? Ni ninguna trampa extraña. Una vez que hayamos droneado, abrimos. Y con Jink, muy sencillito. Vamos a candelear esto, ¿vale? Tiramos las candelas, y cogemos esta sala. Una vez que hayamos cogido esta sala, lo mismo. Tenemos que hacernos con esto, con esto, con esto, con esto, y cogeríamos esto. De esta forma, como veis, donde hemos plantado, ya lo tendríamos más o menos cubierto. Cualquier defensor que esté jugando aquí, lo vamos a sacar súper fácil, ¿vale? Con candelas y con si viene un compañero más, como somos cinco. Acordaos, dos en la brecha, dos por aquí. Sencillote, ¿vale? Que, oye, amigo, que no tengo cuatro colegas, que solo somos dos. Me aconsejo que uno abra y otro venga por aquí. Lo podéis hacer entre dos también. No pasa nada, ¿vale? Abrís aquí, os hacéis con esto, y una vez que os hagáis con esto, ahora ya sí, el termite puede entrar a plantar. Porque ya tenéis esto cubierto. Podéis brichar aquí también un poquito y tener este pasillo cubierto. Podéis coger este ángulo. También podéis desde aquí tener esto controlado, ¿vale? Es muy sencillo y no hay comeback, no te pueden venir por detrás. A no ser que haya un Oryx y suba por aquí. No os pueden coger la espalda, por lo cual es muy sencillo coger esta posi. Y luego, el quinto jugador, si quiere, puede venir aquí, puede abrir esto, ¿vale? Puede dejarse aquí un dron. Bueno, yo ahora mismo no tengo drones, pero os dejáis aquí un dron para vigilar la espalda. O si sois nomad, os colocáis aquí una nomad o lo que sea, para tener la espalda cubierta. Y cogéis este pasillo. Ya está. Si queréis colocar una nomad ahí también, ya os digo, nomad es muy buen pick. Ponéis ahí una nomad, ponéis otra por aquí y cortáis esto. ¿Qué estáis cortando aquí? Porque habrá alguno que anda un poco despistado, como es el mapa. Pues las ventanas que he dicho que deberíais de cubrir desde ahí, pero yo personalmente cubriría desde aquí, porque es más sencillo. ¿Vale? Así, de esta forma nos aseguramos que nadie coja la espalda. Tenemos la habitación del lado cogida y tenemos la brecha hecha. Lo único que faltaría para hacer el execute absoluto de esta estrategia es que, esto, yo personalmente, personalmente, ¿vale? Thatcher yo abriría aquí y una vez que haya abierto, rotaría, ¿vale? Y me pondría ahí con Thatcher. Y aquí me quedaría con Glass o con alguien que tuviese humos o incluso el propio Thermite con humos, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser tirar aquí un humillo, ¿vale? Así cortamos esto y en cualquier momento podemos cruzar y plantar, ¿vale? Porque sí que es verdad que aunque tengamos esta zona, tengamos esto y tengamos todo, si cruzamos por aquí aún nos pueden disparar desde muchos ángulos. Entonces un humo o un sense, incluso podéis jugar con sense esta strad, ¿vale? Esto ya cada uno lo puede adaptar como quiera. Podéis bloquear esta línea de visión y cruzar sin ningún problema. Plantaréis a cubierto. Los C4 son más seguros que caigan aquí. Y es poco probable que os maten con C4 también, entonces, pues bueno, porque además si quieren tirar un C4 bueno tienen que tirarlo desde aquí, ¿vale? Y desde aquí si os fijáis le están cubriendo pues lo que tendría que ser Jhin y demás, ¿no? Que van a estar aquí. Por lo cual C4 tampoco van a poder lanzar con comodidad porque vais a tener el tubo cortado. Plante sencillísimo, muy eficaz, 100% recomendado, chicos. Nosotros lo hemos puesto en prueba. Lo veréis de todas formas en Gameplays cuando suba mapas de guarida. De hecho creo que hace un par de días subí jugando este mapa y hacemos esto. O sea que adelante. Es muy sencillo. Yo les voy a enseñar pues una defensa aquí arriba también muy baja. Bueno, esta strad está un poquito en bragas, ¿vale? Porque el mapa ha salido hace poco y yo estoy haciendo pruebas. Entonces, bueno, esto igual si lo estáis viendo en 2027 igual esta strad es una mierda. Pero bueno, actualmente a mí me está funcionando porque la gente no se sabe muy bien el mapa. Defensa aquí arriba. Vamos a abandonar esto, que es justamente lo que acabamos de atacar, para defender B. Vale, como diciendo, yo B aquí con Ela. Muy sencillito, fijaros. Vamos a reforzar esto. El resto del equipo que refuerce el resto del objetivo, ¿vale? Y del punto. Cerramos aquí. Abrimos aquí. ¿Vale? Yo juego con Ela escopeta, esta strad. Cerramos aquí. ¿Vale? Y una vez que hayamos hecho todo esto, pues vamos a colocar... Yo suelo colocar una Ela aquí. Otra si queréis la podéis colocar aquí para saber si entran. Y la otra yo personalmente me gusta colocarla aquí, ¿vale? Con mucho cuidado de que la tenéis que meter un poco en profundidad, ¿vale? No la pongáis aquí, porque si no cuando vengan desde aquí la van a ver. ¿Vale? Tenéis que, pues, incrustarla un poco más adentro. Si queréis ponerla aquí en esta skin y demás. Bueno, a mí me gusta ponerla aquí, por si también subiesen por aquí que no la ven. De esta forma, ¿veis? No ven la Ela de ninguna forma. Una vez que hayamos puesto esas tres Elas, podéis si queréis añadir aquí un escudo. Bueno, esto ya un poco a gusto, ¿vale? Pero yo personalmente juego sin escudo, ¿vale? Y como veis, tenéis aquí un búnker hecho de lujo. ¿El único problema? No serán nadas, por supuesto. Entonces, si tenéis algún Jägger que os eche un cable y os ponga un Jägger, lo vais a tener sencillo. Sencillo, porque si estáis a Ela, tenéis esta distancia escopeta, que es criminal. Vais a matar prácticamente de un tiro. Podéis, si os ha agobiado un poco, si queréis hacer aquí rotación, podéis jugarlo desde aquí. ¿Vale? También. A ver si puedo pasar. Podéis jugarlo desde aquí. Si queréis jugarlo desde más atrás. Si no, estáis jugando con escopeta y con sufu. Fijaros qué angulillo, ¿vale? Si suenan las Elas de la derecha, más de lo mismo. Tenemos el escudo aquí, para jugar aquí cómodos. Podemos piquear, si hemos hecho línea, aquí. ¿Vale? Podemos piquear aquí y luego podemos rotar y ya coger la puerta. O sea, tenéis como un montón de posiciones y un montón de ángulos para volver loco a los atacantes y jugar vosotros la posición que más os guste, ¿vale? Podéis jugar más agresivo, menos agresivo. Ahí está, ¿veis? Tenéis bastantes ángulos, muy buena precisión aquí para llevaros kills. Y ya os digo que en bastante ventaja. A mí esta strat me está gustando mucho. No pueden entrar en este búnker de ninguna forma. La única forma de sacaros es con granadas o bien en vertical. Que no creo que nadie se ponga a hacer vertical de abajo arriba. Porque ni en frontera la gente hace eso. O sea, aquí menos todavía. Así que nada, aquí lo tenéis. Podéis también jugar si queréis sin reforzar esto, con esto abierto. Pero bueno, a mí me gusta tenerlo cerrado para poder coger aquí un pixel un poquito más fino, ¿vale? Pero bueno, esto ya a gusto, chicos. Así que nada, este video os ha gustado, ¿eh? Hace mucho que no traía strats. A ver si os traigo más. Últimamente estoy un poco más estratega con el juego. Y nos vemos, chicos, en un próximo finito. Chao, chao. Chao, chao.